Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Jesús se compadeció de aquel ciego de la piscina de Betesda que llevaba 38 años, intentando que alguien, cuando veían que había acción de Dios, le metiese dentro de la piscina para ser curado, pero como no tenía nadie, nadie le empujaba y llevaba allí esperando. Jesús se compadeció de su soledad y le dijo, venga, quedas curado. Pero luego empiezan a perseguirle a Jesús y Él no sabe quién le ha curado. Entonces Él le acerca y dice, mira, has quedado sano, pero ten cuidado, conviértete, no sea que te ocurra algo peor. Y coge a este ciego sanado y va a acusarle a los fariseos. Qué ingratos somos a veces, ¿no? A decirle enseguida a quién, si sabía que le iban a matar, le querían matar. Y vamos agradecidos, fiémonos del Señor, que quiere curarnos nuestras cegueras y aún en la soledad acudamos a Él. Que Dios os bendiga a todos.